¿Qué te hace ahí? Estoy aquí chateando con Misael Barrio ¿De aquí de Pueblo Nuevo? Este man de Pueblo Nuevo Me está diciendo que le dio 500 barras al coche ¿500? Para que lo metieran en un virtual que hizo Y el porto me lo nombró, ¿cómo hace? Le nombró y le quitó 500 barras ¿Ahí? ¿Y te he hecho la última? Hay More, también no me llamó El más, me dijo More, el tiquitero, el de Gruce More Me dijo que le dio 200 barras Y tampoco lo nombró ¿200 barras de coche que le está pasando marico? ¿Y le pasó 8 blan? ¿200 barra? Hoy yo llegué marico Hablando de el rey de Roma Y vieron donde está asoma Está asoma de seguida ¿Qué manda ahí cuando el colonio me dijo que tiene un apatito? ¿Yo lo nombré? y no y no lo nombraste hay misa misa mis amores hay muchas cosas muchas ¡Mucha la iglesia!